¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis mis queridos panacotas? Bienvenidos un día más al canal de Kruger33. ¿Qué voy a deciros? ¿Qué voy a deciros? Si es que estáis a tope, macho. Estáis a tope. Quería hacer un reto de si llegaba a 100 suscriptores. A lo largo de esta semana me compraba el iPhone, porque soy de Android. La verdad es que no tengo ni idea de iPhone y nunca lo he probado. Me apetece probar un iPhone, la verdad. Entonces, quiero un iPhone y tenía el presentimiento de que esta semana llegaríamos a 100 suscriptores. Pero me he echado la siesta y me he despertado exactamente con 99. Os porto en el cuore. Pero vamos a hacer otra cosa. Si llego a 120 suscriptores en esta semana, la próxima semana me compro el iPhone. Lo dejo aquí dicho y verificado que así va a ser. No me entretengo más. El vídeo de hoy es de FatTV, de un canal recomendado por un suscriptor, que la verdad es que recomienda unos vídeos increíbles. Aquí abajo os dejaré el Instagram para que lo sigáis. Y como digo bien, un like y una suscripción se agradece un montón, así que vamos con el vídeo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! La noche lo vuelvo, no lo puede creer Yo sigo tomando pala y se besa la banda De mi cabo y cae la cadena No es porque se ha comprado el vídeo, ¿eh? No, es bonito Seguimos esperando a lo de la familia Se vive reculcando toda la policía Con punto de tiro y ropa de soler La noche lo vuelvo, no lo puede creer Yo sigo tomando pala y se besa la banda De mi cabo y cae la cabeza Yo soy el Chicago y me gusta la pata Yo sigo en el ojo ¡Vamos! La noche lo vuelvo, no lo puede creer La noche lo vuelvo, no lo puede creer Yo sigo tomando pala y se besa la banda no me pasa como en las otras canciones que aunque suene el ritmillo lo logró diferenciar pero estaba aún con la letra no solo escucho muy bien hay algunos trozos que sí vale vale para que el concerto de esta fe cuando la gente está ahí empezándose la gente está ahí la gente está ahí pero no va a ir a la ciudad va 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 voy voy Un bocadillo para la bombonera. 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 a a a a a a a este ritmo también me mola ah 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 y y y y el play no Tiene la camiseta que lleva el chaval. ¡Halo! 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 Luego me vengo a alentar que... Esta creo que la escuchamos en el anterior rubio. La verdad, el testigo de los diarios... Vale, cuánto fatal. La letra. ¡Orgullo rojinegro! Así es el parque como fula Tú eres el miedo Antes de separarte yo me muero Vamos a borrar el tránsito y vos sabes Que te va a volver a la mano Tú eres el miedo Yo la quiero Así es el parque como fula Tú eres el miedo En el palco acá está el miedo Sí, el rasgue Vamos, 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 vamos a KD Vamos, vamos, vamos a KD Vamos, vamos a KD Vamos, vamos, vamos a KD Casi me cuesta hasta decirlo, eh Parece un trabaleguas Pero bueno, aquí ha terminado el vídeo de hoy Mis queridos panagotas Espero que os haya gustado Que seguramente estas canciones ya las conoceríais también Habríais visto o habríais vivido cómo se siente el fútbol allí Pero como digo siempre El fútbol es para vivirlo Para disfrutarlo Y no para pelearse Así que con esto me despido por hoy Como dije antes Si llegamos a 120 suscriptores Bueno, vamos a poner a 130 Son pocos, pero algo es algo Si llegamos a 130 suscriptores El sábado que viene Me compraré el teléfono Sobre todo, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todos los nuevos suscriptores Que se están uniendo al canal Por las visitas y los comentarios que estoy recibiendo Un like y una suscripción se agradece un montón Como bien digo siempre Así que hasta el próximo vídeo Chao, chao Chao